¡ONE PUNCHMAN! Pero claramente el video tendrá spoilers del webcomic Antes de comenzar así es como este será el último video del año Simplemente les quería decir muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a este canal Además de que les deseo un feliz año nuevo Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno los pongo un poco en contexto después de que apareciera Garou Y se dedicara a humillar a los héroes clase S La gran mayoría de estos se determinó a cambiar algo Ya sea para bien o para mal Pero algo debía cambiar dentro de ellos debido a que Garou prácticamente los hizo pasar por una humillación terrible Y bueno iremos repasando a estos 17 héroes para saber que están haciendo actualmente en el webcomic Y que es lo que harán a mi parecer Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Comenzando por el héroe rango 17 el prisionero lindo lindo Actualmente sabemos que está actuando como mentor para un grupo de prisioneros Además de que ya empezó un conflicto directo con Raiden Uno de los miembros de los neohéroes La verdad es que está clarísimo que estos dos grupos se van a enfrentar Ya que se ha revelado que los neohéroes no tienen intenciones tan pacíficas Por lo que podemos considerar a este como el primer conflicto directo entre las dos organizaciones Así es el prisionero lindo lindo contra Raiden La verdad es que no estoy muy seguro si el prisionero lindo lindo llegue a tener un power up adicional Pero lo que si creo es que será derrotado por Raiden Y esto lo dejo más en claro debido a que creo que quien derrotará a Raiden va a ser Darkshine Aunque ya sabemos que cuando se meten con los novios del prisionero lindo lindo las cosas no salen tan bien Por lo que después de su derrota posiblemente si se recupere y obtenga algún power up Pero bueno más que nada esto es lo que vendría siendo este héroe Y ahora si pasamos con el rango 16 de la clase S Tank Top Master Y bueno actualmente se nos ha demostrado un incremento de poder por parte de este héroe Quien habría sido humillado anteriormente por Garou Mencionando que gracias a la presión de su camiseta con mangas la cual es su insignia Aumenta su poder aunque sea por un tiempo limitado De hecho aumenta tanto su poder que es capaz de derrotar a un monstruo de amenaza nivel dragón La verdad es que no creo que tengamos mucho más este personaje Creo que este es el máximo nivel al que llegará Y muy posiblemente también apoye en la batalla contra los neohéroes Ahora pasamos con el rango 15 de la clase S Metal Bat Y bueno este héroe está en una situación bastante interesante Ya que al parecer acaba de descubrir las verdaderas intenciones de los neohéroes Y el objetivo de convertir en cyborgs a personajes poderosos Para así convertirlos en un ejército invencible Y al haber tantos intentos por parte de los neohéroes A mi parecer creo que Metal Bat sería uno de los indicados en caer ante ellos Para ver en el futuro a un Metal Bat convertido en cyborg No sé si a ustedes les guste Creo que es un héroe que podría dar muchísima batalla Pero la verdad es que verlo del lado de los neohéroes convertido en cyborg Me gustaría demasiado además de que sabemos que esto aumenta su poder en gran medida De igual forma también a futuro liberarse del control establecido por esta modificación cyborg También sería muy interesante ya que sabemos que la voluntad de Metal Bat es impresionante Y continuando con el repaso pasamos con el rango 14 El cyborg demoniaco, Genos Así es, bueno este personaje la verdad es que a lo largo de la serie No deja de crecer y aumentar su poder De hecho más recientemente debido a sus mejoras fue capaz de derribar a una amenaza a nivel dragón Aunque igualmente el quedó destrozado Pero eso si lo hizo por su propia cuenta y sin ayuda de nadie Por lo cual empezamos a ver resultados por parte de Genos Creo que Genos va a tener una enorme relevancia en el arco de los neohéroes Esto debido a que se opuso directamente a los neohéroes en un principio gracias a Saitama Además de que este arco va dedicado a la tecnología y a los cyborgs Por lo que si hay alguien que puede intervenir en este aspecto va a ser Genos Y bueno veremos cual es el camino que se sigue Incluso es posible que en este mismo arco ya se comience a revelar todo acerca de la destrucción de su pueblo y su familia Pero bueno ya veremos conforme avance el webcomic Y también conforme se nos vayan presentando más capítulos ya que sabemos que One lo hace cuando quiere Pero bueno continuamos con el rango 13 de los héroes clase S Flashy Flashy Y bueno actualmente no se por donde va este personaje ya que a pesar de darse cuenta del enorme poder de Saitama Y que realmente es muy superior a el, el sigue tratando de llamarlo como su discípulo y aprovechándose de esto Por lo que realmente no le veo muchas intenciones de mejorar o tratar de subir su nivel para igualar a Saitama Por lo que creo que este personaje simplemente mantendrá su poder y tratará de aprovecharse de Saitama llamándolo su propio discípulo Bueno continuando con el rango 12 de clase S tenemos a Watchdog Man Un personaje que fue presentado alguna vez para enfrentar a Garou y después ya no supimos nada del mismo De igual manera tiene una enorme ventaja ya que puede llamarse uno de los pocos héroes clase S que no fue humillado por Garou Así es, al contrario, él fue quien humilló a Garou Y bueno la verdad es que con la intervención de los neo héroes me gustaría que también ellos quisieran entrar a la ciudad Q Que es la que protege Watchdog Man y bueno ahí si comenzara el conflicto La verdad es que este es un personaje muy misterioso y me encantaría ver mucho más de él al respecto Pero bueno veremos que es lo que ocurre y si llega a aparecer en este arco Que yo esperaría que si ya que lo dejan completamente de lado Continuando con el rango 11 de los clase S, Super Alloy Darkshine Bueno de primera instancia lo tenemos retirado Ayudando y haciendo de mentor en los neo héroes Pero por lo que hemos visto ya tuvo un pequeño roce ahí con Raiden Un conflicto donde este subestima a Darkshine El cual obviamente en este momento no se encuentra tan bien física y mentalmente Por lo que no pudo enfrentarlo a su máximo potencial y se vio derrotado Además también hubo una conversación con el prisionero Lindo Lindo Siendo este el motivo por el creo que él será derrotado Y Darkshine irá a su rescate o para tratar de defenderlo Como tal este personaje no necesita de un power up Lo único que necesita es tener mayor confianza en sí mismo Y arriesgarse más en sus peleas Saber que puede ser dañado contra enemigos poderosos Y creo que esta confianza mental le podría dar un increíble aumento de poder La verdad es que veo muy claro que Darkshine se va a enfrentar contra Raiden Y vamos a tener una épica pelea de mastodontes Pero bueno continuamos con el rango 10 Pick God El cual hasta el momento no lo hemos visto mucho de igual manera Lo último que supimos es que se comió a Evil Natural Water Pero eso sí él también mencionó que todavía tenía un último recurso Que solo puede usarse una vez Por lo que es muy posible que si las cosas se complican contra algún enemigo Él puede usar este último recurso que ya venimos mencionando Continuando con el rango 9 de la clase S Tenemos a Drive Knight Y bueno este personaje es bastante misterioso Tampoco conocemos mucho de él ni su paradero actual Pero siempre aparece en el mejor momento Además de no confiar en nadie Por lo que claramente se va a dedicar a investigar a esta nueva asociación de los neohéroes Y es posible que él también traiga nueva información acerca de los mismos Así que hay que estar atentos a lo que haga este personaje en un futuro Y bueno continuando con uno de los personajes o evoluciones más interesantes Que es el rango 8 de la clase S Zombieman Y bueno digo más interesantes porque este después de descubrir el enorme poder de Saitama Se determinó a intentar romper su propio limitador Y así es también fue con un personaje bastante inteligente Que le podría ayudar a lograr su objetivo Que es el Dr. Genus Y bueno siendo honesto dudo mucho que logre romper su limitador Ya que esto es extremadamente complicado Pero lo que si es posible es que su poder aumente exponencialmente Ya que sabemos que incluso en experimentos fallidos Al intentar romper el limitador de ciertos personajes A pesar de no lograrlo si se ve un aumento extremo de poder Por lo que es muy posible que la próxima vez que veamos a Zombieman Sea alguien ultra poderoso Y con una fuerza abismal Obviamente no al nivel de Saitama Pero posiblemente podría equipararse a Orochi O alguno de estos personajes con los que también experimentaron Pero bueno ya veremos los resultados de Zombieman Que la verdad si estoy esperando Y bueno pasamos con otro personaje super importante Que es el rango 7 de la clase S King Así es claramente este tipo no necesita más power ups Y lo que haga le saldrá bien Pero bueno vamos a hablar un poquito de él Ya que actualmente después de lo ocurrido en la pelea con Garou También se determinó a tratar de entrenar Ya que pensó que no podría seguir manteniendo su fachada Entre los héroes clase S Por lo cual necesitaba hacer algo A pesar de que si está entrenando físicamente La verdad es que dudo mucho que se llegue a ver algún resultado En este personaje Ya que sería demasiado apresurado Y si quisiera por ejemplo replicar el entrenamiento de Saitama Creo que no sería tan sencillo para él De igual forma algo que si va a aumentar Y creo que este podría ser el power up de King Es su reputación Ya que al momento de querer aumentar su poder Él fue a una gran cantidad de dojos o lugares de entrenamiento Para decir que lo entrenaran Pero todos lo rechazaron sabiendo que no podían enseñarle nada A pesar de esto se corrió el rumor De que King quería hacerse más fuerte Así es Y una vez que King haya logrado su supuesto entrenamiento Creo que prácticamente todo el mundo se habrá enterado De que King buscaba entrenar y lo ha logrado Por lo que se verán tremendamente intimidados ante su presencia Sabiendo que él de por sí ya era un monstruo Y ahora ha entrenado para obtener un nuevo poder Así que serán muy pocos los personajes que tengan el valor suficiente Para enfrentar o retar a King Pero bueno ya veremos que ocurre con el mismo Y continuando con los pesos pesados de este arco Seguimos con el rango 6 de la clase S Metal Knight o mejor conocido como Bofoy Así es Este es un personaje que cobra una enorme relevancia Actualmente en el webcomic Ya que muchos teorizamos que este podría ser El posible enemigo o mente maestra Detrás de toda la asociación de los neohéroes Ya que el mismo niño emperador comenzó a sospechar Dándose cuenta de la relación que había Entre ciertos aparatos tecnológicos Que había visto de igual manera en Bofoy Por lo que es muy posible que este se encuentre detrás de todo Otro plus que tiene Bofoy Es que ya conoce parcialmente El enorme poder de Saitama Por lo cual no lo va a subestimar Como el resto de personajes que son tomados por sorpresa El conoce de lo que es Saitama Es capaz por lo que tratará de prepararse O por lo menos alejarlo del campo de batalla Para así lograr sus objetivos Y ya veremos que es lo que logra este personaje actualmente Ya que creo que tendrá una increíble importancia en el arco Y bueno continuando por esta misma línea de importancia Pasamos con el rango 5 El niño emperador El cual como ya lo estaba mencionando Es básicamente el opositor a Bofoy Aquel que está investigando y descubriendo cosas misteriosas Y que está prediciendo que quien se encuentra detrás de todo Es Bofoy Por lo que creo que esta va a ser su línea argumental El de tratar de seguir a Bofoy Y descubrir todo Aunque no estoy muy seguro si logre desenmascararlo O sea atrapado antes de lograr algo De igual manera creo que su relevancia Para descubrir los planes de Bofoy Serán muy importantes Y bueno pasamos con el rango 4 De los héroes clase S Atomic Samurai El cual después de ver una increíble demostración Del poder de King Decidió que aún no estaba listo Y que aún tenía un objetivo por alcanzar Así es King le llegó a mostrar un corte a nivel molecular Con el cual prácticamente puedes atravesar objetos La verdad es que King es impresionante ¿Les gustaría un video con las mayores hazañas de King? Déjenlo en los comentarios Pero bueno después de que Atomic Samurai Presenció esta increíble hazaña Se determinó a regresar a las bases Para aprender nuevamente sus técnicas de combate Y así mejorar De igual forma como ya lo he venido mencionando Creo que veremos un posible regreso de Atomic Samurai Ya entrenado y mejorado Para enfrentar a los neo héroes O a algún otro enemigo que se presente Y bueno pasando con el rango 3 de la clase S Silver Funk Aquí si no hay mucho que comentar Ya que este ha decidido retirarse Por lo que veo complicado en este momento su regreso A menos de que se vea forzado debido a la situación Pero de momento Él está retirado Y no tiene intenciones de aumentar su poder O algo por el estilo Por lo que podríamos decir que Silver Funk Por ahora solo será un recurso de conocimiento Y para consultas Pero no va a intervenir directamente Por otro lado tenemos al rango 2 de clase S Tatsumaki Tornado del Terror Y bueno ella actualmente está en una misión Para capturar a un grupo de Sperm Así es con poderes psíquicos Igual que ella Además de también el posible enfrentamiento Con un enemigo al mismo nivel que ella Por lo que las cosas se pueden poner interesantes al respecto Aunque no sé si este sea un arco separado De los neo héroes Para que una vez concluida su amenaza Pasemos al arco de los Sperm Y sepamos más del origen de Tatsumaki y Fuguki También lo veo bastante posible Ya que es un tema muy importante Y bueno ahora pasamos con el héroe clase S Rango 1 Blast Así es a pesar de que no hemos tenido Nuevas apariciones de este personaje A lo largo de los últimos episodios Se nos ha dado a conocer más de lo que hizo en su pasado De igual forma tenemos la presencia De el hijo de Blast Blue Por lo que está clarísimo que en este arco Debería ser su aparición O por lo menos nos deberían dar información relevante Acerca de lo que está haciendo O la razón por la que no interviene En las distintas luchas Que la verdad si son algo peligrosas Ya que a pesar de que se sigue manteniendo Que solo aparecerá con una amenaza a nivel dios Realmente no hemos visto su intervención Y si que ha habido amenazas de gran escala Pero bueno creo que este es el arco Para que se nos revele algo muy importante Por parte de Blast Así que esperemos pacientes Acerca de todo esto Y bueno básicamente este es el repaso De todos los héroes clase S Que creo que tendrán una enorme relevancia En el arco actual También por ahí está Sweet Mask El cual pues no entra en los héroes clase S Pero creo que también con su forma monstruo Podría ser muy importante Pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse Si no lo están Además de decirme que otros tipos de video De One Punch Man Les gustaría ver el próximo año Y ahora si antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Luis Macosta Pedro Etrujillo José Durán Emerson Ventura Alberto Cabrera Leestad Almora Leo Cornejo Andrea Fuentes Barbara Aninao Paulex29 Y Morningstar Y ahora si sin nada más Poder añadir Adiós I want to be inside You're a hero You're a hero You're a hero